¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Hemos ido tomando conciencia que la Navidad eres tú y nosotros vamos haciendo la Navidad con todos los adornos que nos van dando un mensajito. Veamos hoy día qué mensajito nos da, qué es lo que vamos a hacer hoy día. Así que ojalá lo vayamos teniendo ahí todos los años vamos haciendo y ustedes me han pedido. Hermana, repítelo todos los años porque así vamos teniéndolo. Yo los tengo anotaditos, así que vamos ayudándolo en nuestro diario compartir. Y en nuestro diario compartir hoy día en Gálatas 5.22 algo lindo que me ayuda para este tiempo y para toda la vida. Los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos que nos ayudan y que los tenemos todos, pero tenemos que desarrollarlos. Y nos dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Palabras de Dios. Qué maravillosos esos frutos, los tienes tú en manos, los tengo yo. Tenemos que desarrollarlos. Y cuáles son el amor, la alegría, hermano, no la tristeza, la alegría, sabemos amados y salvados, la esperanza de la salvación. Esa alegría esperanzadora tiene que estar ahí. La paz, la paz. Ya lo veíamos el otro día, la paz no depende de lo que pase afuera, sino que yo tengo al Señor. La tolerancia hoy día no existe. Nadie tolera al otro, tienen que ser todos como uno. Hermanito, nosotros seamos ejemplos. Toleremos a los que no están de acuerdo conmigo, a los que no piensan. Tolerémoslo, aceptémonos. Es la diferencia. Tenemos que amarnos. Unirnos es lo que nos da la paz y la unidad. Y sobre todo, yo siempre digo, el dominio es sí mismo. El dominio, hermanito, dominarnos. Que no seamos esos animalitos que estamos hoy día. Esos animalitos que vivimos a instinto. Y veamos, hoy día, ¿qué nos corresponde? La Navidad. Ahora, ¿eres tú? Bueno, ahora, eres también tú, los reyes magos, cuando das de lo mejor que tienes, sin importar a quién. Cuando das lo de mejor, lo tuyo. No lo que sobra. No lo que está roto, lo que no te gusta. Sino lo mejor. Seamos reyes magos todos los días a nuestro alrededor. Señor, entregando lo mejor que eres. Aquí están los frutos del Espíritu Santo. Nuestro amor, nuestra bondad, nuestra alegría, nuestra paciencia, nuestra tolerancia. Así que recordemos, hermanos, que hoy día, hoy día, seamos reyes magos. Ya haciendo y entregando lo mejor a todos. No solo a los que viven conmigo, no solo a los que me están contentos, sino que a todos los que me rodean. Así que reyes magos a llevar la alegría de la muerte. No solo a los que me rodean. Como un rayo de sol, iluminó mi tarde oscura. El amigo que nunca falló, el amigo que nunca falló y que siempre me brindó su amor. Como un barro que jugó. Como un barro que jugó, mi enfermedad, mi sufrimiento. El amigo que nunca falló, el amigo que nunca falló y que siempre me brindó su amor. Y con tu amor, consumiste mi fuego interno. Y con tu amor, 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 diste vida a mi corazón. Señor. Señor, diste vida a mis pensamientos y te llevaste mi dolor. Señor. Señor. Tú te entregaste a mí. Por mí, sin haberte yo conocido. Y tu sangre se derramó por mí. Sin haberte yo conocido. Y con tu amor, consumiste mi fuego interno. Y con tu amor, 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 diste vida a mi corazón. Querido. Y con tu amor, oh, 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 oh. shake meia. Y te llevaste mi dolor, oh, 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 oh. Y con tu amor, oh, 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 oh. Y con tu amor. Con tu amor. Con tu amor, en tu amor. Consumiste mi fuego interno Con tu amor Y con tu amor Con tu amor Diste vida a mi corazón Con tu amor Diste vida a mis pensamientos Te llevaste mi dolor Señor Te llevaste mis sufrimientos Me alacaste mi dolor Diste vida a mis pensamientos Señor Diste vida a mis pensamientos Diste vida a mis pensamientos Diste vida a mis pensamientos Diste vida a mis pensamientos